El Pañuelo de Teresa El Pañuelo de Teresa El Pañuelo de Teresa Yo le canto a mi Teresa Por ser más bella que el sol Yo le canto a mi Teresa Por ser más bella que el sol El Pañuelo de Teresa Es el de que traigo aquí Que vivan los amores Por ella los conocí El Pañuelo de Teresa Es el de que traigo aquí Que vivan los amores Por ella los conocí Ay Teresa Si no me quieres me muero Ay Teresa Si no me quieres me muero No sé por qué es lo que tienes vida mía Que te demuestra tan feliz en tu querer Cuando no sabes que mi gloria sería Gozar contigo del divino placer No sé por qué es lo que tienes vida mía Que te demuestra tan feliz en tu querer Cuando no sabes que mi gloria sería Voy a contigo del divino placer Ay 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 me roba la calma Oye mi cantaré Teresa del alma Ay 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 me roba la calma Oye mi cantaré Teresa del alma Y tú me dirás adiós bella flor Y tú me dirás adiós bella flor Yo le canto a mi Teresa Por ser más bella que el sol Yo le canto a mi Teresa Por ser más bella que el sol Bueno María Teresa Con placer